Spiderman, Batman, Superman, superhéroes de película con los que seres de carne y hueso necesitan identificarse en la sociedad del miedo. Cada vez hay más películas de superhéroes, Batman, Spiderman, Superman, que son héroes muy valientes y muy audaces, que no tienen miedo. Y eso es porque, como en la sociedad, cada vez hay más personas con miedo y cobardes, necesitan identificarse con esos seres de película. El doctor Sarraiz, psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra, reflexiona en su libro El miedo sobre este afecto negativo que quién más, quién menos, experimenta alguna vez. El miedo es el mayor enemigo de la libertad humana. Porque aquellas personas que tienen un miedo intenso y actúan en función del miedo, no actúan libremente. Y además, tienen el riesgo de no ser personas racionales, porque el miedo, cuando te lleva a actuar, te lleva a actuar y a hacer cosas irracionales. Y las personas que no son racionales y libres no pueden ser felices. Y quien no quiere ser feliz en aprender a controlar o superar el miedo, está la clave. La única manera de disminuir los miedos y quitar los miedos es pasar miedo. Hoy en día existe un déficit de educación de los niños en la valentía, en enfrentarse a lo que hace sufrir. Aprovechando las seis, siete cosas que cada día tenemos que nos hacen sufrir. En vez de huir de ellas, aceptarlas. Pero aceptarlas de una manera especial. Poniendo buena cara al mal tiempo. Así sufrimos mejor y al sufrir mejor, sufrimos menos y nos podemos seguir enfrentando con sufrimiento hasta llegar a quitar el miedo a ese sufrimiento. El psiquiatra asegura que durante la infancia y la adolescencia es normal que se den periodos breves de miedo. Forman parte del desarrollo psicológico. Con la edad adulta, los miedos más frecuentes son temor a hablar en público, miedo al dolor, a la muerte o a lo desconocido. La edad adulta, los miedos más frecuentes son